¿Qué tal familia? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en nuestra convención de Vida Divina Imparables 2020. Muchísimas gracias a nuestro CEO Arman Puyol y la doctora Esther Ramos. Y bueno, estoy muy contento de poderles compartir una información de valor en este entrenamiento que estoy seguro que llevará tu negocio al próximo nivel. Hoy te voy a estar hablando de nueve pilares que me han permitido llevar mi negocio al próximo nivel. Espero que estés atento, tomando tus apuntes para llevarlos a la acción y que empieces a ver cómo tu negocio empieza a crecer y a tener un resultado extraordinario. Vamos a platicar del pilar número uno. El pilar número uno es tomar una decisión. Recuerda que tu negocio no empieza cuando tú te suscribes, sino cuando tú te decides, cuando tú te determinas, ¿cierto? Y es importante que hoy tú puedas tomar esa decisión. Recuerda que los aficionados siempre están queriendo empezar su negocio la próxima semana, el próximo mes. Ya entrando este año te prometo que voy a empezar a hacer que las cosas sucedan. Eso no es tomar una decisión, ¿cierto? Eso no es estar serio en tu negocio. Eso no es determinarte a comenzar un proyecto que tiene todo para cambiarte la vida de trágico a mágico. Así es que es bien importante que el pilar número uno esté basado en una decisión firme en querer hacer que las cosas sucedan, ¿cierto? Una decisión de cumplir con tu propósito. Una decisión de iniciar con tu negocio. Una decisión de salirte de tu área de confort. Una decisión de ser ese líder que va a cambiar miles y miles de familias. Una decisión de cambiar tu vida de trágico a mágico. Hoy es el momento, hoy es el día de tomar la mejor decisión de tus vidas para que tu vida realmente puedas tener algo extraordinario, ¿cierto? La decisión es importantísimo. Yo hace cuatro años tomé una decisión, la misma decisión que me ha cambiado la vida, la misma decisión que me ha dado la oportunidad de bendecir a miles de personas, la misma decisión que seguirá como un legado realmente dentro de nuestro proyecto de vida divina, ayudando a un sinnúmero de familias a que logren sus sueños, a que logren su libertad financiera, su libertad personal, a que crezcan como personas, ¿cierto? Se desarrollen como personas. No es todo el dinero que te vas a ganar, sino en la decisión que tomaste en la cual tú te vas a convertir. La decisión es lo que sostiene la estructura que vas a crear dentro de tu proyecto de vida divina. La decisión lo es todo. Hoy es el tiempo. Hoy es un nuevo tiempo para comenzar este proyecto basado en este pilar que es tomar una responsable decisión. extraordinario, ¿cierto? La misma decisión que me cambió mi vida hace cuatro años. Imagina esto. Pilar número dos. Comprometerte con tus habilidades. Es importantísimo que desarrollemos habilidades dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro negocio. La habilidad de venta, la habilidad de poner los productos en manos de clientes finales, la habilidad de entender el concepto de vida divina, la habilidad de ayudar a más personas con la oportunidad de nuestro proyecto, la habilidad de potencializar la producción de tu equipo. Es importantísimo que vayamos caminando juntos, educándonos juntos y desarrollando estas habilidades cada uno de nosotros para lograr grandes resultados. Más habilidades tú desarrollas, más cerca estás a lograr tus sueños. Más habilidades tú desarrollas, más posibilidad tienes de ser un diamante dentro de esta empresa. Más habilidades tú puedes lograr tener en tu persona, más la posibilidad de lograr un alcance, de abrir nuevos estados, de abrir nuevas plazas, de expander la visión realmente con las habilidades que tú puedas desarrollar. Así que te invito hoy que tomes mucha importancia en este segundo pilar que es el desarrollar habilidades que nos dan la oportunidad de tener grandes resultados. Tercer pilar, el día de ahora, es el de desarrollar buenos hábitos dentro de nuestro negocio. El hábito de tomar el producto, el hábito de ser producto del producto, el hábito de construir tu historia dentro del proyecto de vida divina. Tú vas a tocar muchos corazones, personas van a venir a ti por la historia que tú tengas que contarle, que tengas que ofrecerle al mundo. Y ese es un hábito que debemos de entender y de llevarlo a cabo dentro de nuestro proyecto. El hábito de construir tu historia, el hábito de construir tu creencia. Constantemente debemos de fortalecer nuestra creencia, fortalecer nuestra fe, ir hacia adelante, fortaleciendo esos hábitos que nos van a dar la oportunidad de lograr grandes resultados. Los hábitos es importante, el hábito de asistir a los eventos, el hábito de realmente promover los eventos, el hábito de ser esa persona ejemplo en tu organización, un top en ventas, una persona que se preocupe siempre por los equipos, el hábito de realmente correr la visión de nuestro proyecto de vida divina, te va a dar la oportunidad de lograr grandes resultados. Hábitos es todo dentro de este proyecto de vida divina. Pilar número cuatro, tu asociación, tu círculo de asociación, con quien tú te estás asociando, a quien tú estás siguiendo dentro del proyecto de vida divina, en quien tú te estás duplicando dentro del proyecto de vida divina. Recuerda esto, tú eres el resultado de las cinco personas de las cuales tú te juntas. Si tú te juntas con puros diamantes, tendrás un resultado de diamante. Si tu círculo de asociación es de los diamantes de vida divina, tendrás resultados, obviamente, de diamante de vida divina. Si te entrenas con diamantes de vida divina, serás el mejor entrenador de vida divina. Si vendes como un diamante el producto, serás el mejor vendedor dentro del proyecto de vida divina. Si realmente te asocias con personas que tengan resultados documentados dentro de este proyecto, terminarás siendo ese sexto persona duplicada con un propósito grande y sobre todo con un resultado grande. ¿A quién tú estás leyendo? ¿A quién tú estás siguiendo? ¿Qué audios tú estás escuchando? ¿Qué tú estás permitiendo que tu círculo de asociación, obviamente, te está enseñando en el cual tú te estás duplicando? ¿Qué te están enseñando? ¿Hacia dónde te están dirigiendo? Cuida tu círculo de asociación y asóciate con personas que tengan grandes resultados dentro del proyecto de vida divina. ¿Quién es tu inspiración dentro de este proyecto? ¿Qué diamante es tu inspiración? En él te puedes duplicar. De todos los diamantes que hay dentro del proyecto, ¿cuál es el diamante en el cual tú te quisieras duplicar de acuerdo a tu personalidad también? Y lo que Dios te ha dado en tus talentos, dones y habilidades. Es importantísimo que sepas tu círculo de asociación y empieces a practicar lo que esas personas o esos líderes, obviamente, te empiecen a enseñar, ¿cierto? Quinto pilar, que es también bien importante, es la habilidad de pensar en grande. Vamos a pensar más en grande, más rápido, más grande, ¿cierto? De aquí en adelante te invito a que pienses más grande. Más grande en lograr un resultado. Más grande en cumplir con un propósito. Más grande en llegar a diamante. Más grande en dar presentaciones de oportunidad. Más grande posiblemente en entrenar a tus equipos. Más grande en correr la visión. Más grande en ser el mejor top de ventas dentro del proyecto. Más grande en un alcance. Más grande en todo lo que estemos desarrollando. Siempre piensa más grande, ¿cierto? Es importantísimo que lo desarrolles y que, sobre todo, te des la oportunidad el día de ahora de empezar a pensar mucho más grande de acuerdo a lo que nosotros podamos visualizar, ¿cierto? Tienes que encontrar, obviamente, eso que te dé la oportunidad de apasionarte y dirigirte siempre pensando más grande en logros más grandes, en sueños más grandes, en rangos más grandes, en la visión más grande, en todo lo que quieras desarrollar más grande. Y eso, obviamente, nos da un alcance a cada uno de nosotros para estar llegando a cumplir cosas más grandes dentro del proyecto de vida divina, ¿cierto? Pilar número cinco, pensar más grande. Así que te invito que el día de ahora comiences a pensar más grande, ¿cierto? Pilar número seis, déjalo ir. Déjalo ir. Muchas veces no tenemos resultados dentro del negocio porque nos hemos anclado en cosas que no nos permiten fluir en nuestro propósito, ¿cierto? Como resentimientos, como la falta de perdón, como excusas, como pretextos, como suposiciones que no son ciertas. Pero yo te invito el día de ahora que tú dejes ir eso, ¿cierto? El pilar es, deja ir eso que realmente te está anclando en no poder fluir en tu propósito, ¿cierto? Si tú eres una persona que tienes algún resentimiento, si te pasó algo en tu pasado que no te permite avanzar, hoy déjalo ir, perdónate a ti mismo y crea un nuevo comienzo, renuévate como las águilas y hoy decide dejar ir eso que te está estorbando, dejar ir eso que te está deteniendo y empezar un nuevo comienzo realmente fluyendo en tu propósito, fluyendo en la visión de vida divina para que puedas ser un líder de talla mundial, impactando miles y miles de familias, ¿cierto? Así que este punto es muy importante. Es muy importante que si tú sientes esa falta de perdón, ese resentimiento, realmente hoy en este día dejes ir eso y empecemos una nueva estructura, un nuevo día prácticamente basado y fluyendo en un propósito, ¿ok? Pilar número siete y lo que todo líder realmente quiere, lo que todo líder ama, que es la visión, ¿cierto? La visión es importantísima dentro de la vida de un líder, ¿cierto? Correr la visión. ¿Cuál es tu visión? Correr la visión de nuestro CEO Armand Puyol, ¿cierto? Yo anhelo, yo visiono desarrollar la mayor cantidad de líderes posibles, educarlos, levantarlos para que puedan impactar las naciones enteras a través de este proyecto de vida divina. ¿Cuál es tu visión? La visión te dirige, la visión te lleva prácticamente a tener grandes resultados y es importantísimo que podamos correr la visión de nuestro proyecto, la visión que sientas en tu corazón, a lo mejor de ayudar a más personas, ayudar a esas mamás solteras que están buscando una oportunidad, a esas familias que están buscando una posibilidad de salir adelante y que vida divina puede ser, obviamente, ese proyecto que les ayude. Tenemos cientos y miles de testimonios teniendo grandes resultados y eso es gracias a la visión. Y un líder realmente corre, vive, se apasiona por la visión, ¿cierto? Así que ese pilar es importantísimo, ¿cierto? Pilar número ocho. Tener un plan de juego, un plan de acción, ¿cierto? De nada sirve poner por práctica todo lo aprendido si no hay un plan de acción, un plan de 90 días, un plan prácticamente que nos dirija a tener grandes resultados. Para ser un diamante sabemos que ocupa seis bronces. Yo siempre he dicho, trabaja por adelantado, forma tu estructura, forma tus seis bronces, vamos hacia adelante dirigidos a tener grandes resultados. Un plan de acción que te lleve al rango que tú anhelas, al rango que tú sueñas, a lograr el cheque que tú quieres dentro del proyecto de vida divina. Un plan de acción que te dé la oportunidad de cumplir con tus sueños y con los sueños de tu equipo. Un plan de acción que te dé la libertad financiera. Así que yo te invito a que vayas con tu líder, con tu mentor, se sienten a estudiar, a implementar, a estructurar un plan de acción para ir dirigidos a que logres ese gran resultado que tú quieres obtener dentro del proyecto de vida divina, ¿cierto? Pilar número nueve. Acción. Trabajo. Hay que poner el trabajo, hay que poner la acción en las trincheras, en las canchas. Realmente esto es fundamental, ¿cierto? El que seamos líderes responsables y salgamos a poner de nuestra parte. Ya todo lo más importante está de nuestro lado. Tenemos un plan de compensación que es el número uno a nivel mundial. Tenemos prácticamente un corporativo en excelencia y vamos en crecimiento. Tenemos los mejores productos del mundo, pero falta lo más importante. Que pongas el trabajo, que pongas la acción, obviamente para que puedas tener grandes resultados, ¿cierto? Un líder es un líder de cancha, un líder es un líder de acción, un líder es un líder de trabajo que siempre está prácticamente dando el ejemplo, ¿cierto? Cuando implementamos el plan de acción nos metemos directamente a trabajar, a hacer que las cosas sucedan. Y estoy seguro que trabajando juntos vamos a lograr grandes resultados. Recuerda algo, que sentado en la sala de tu casa no va a llegar la bendición. No conozco a nadie, absolutamente a nadie en esta industria, en este proyecto, que por no hacer nada tenga grandes resultados, ¿cierto? Y el trabajo es una bendición por parte de Dios hacia nuestras vidas. Así que saquémosle el mayor provecho. Trabajar un día sí y el otro también. Así que vamos con todo, mi gente, comprometidos, haciendo que las cosas sucedan. Muy contento de poderles dar estos nueve pilares, que estoy seguro que llevarán tu negocio al próximo nivel. Y nos vemos pronto en ese rango de diamante. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Un servidor, Manuel Wilkins. Hasta luego.